Tu vas conmigo, tu verme conmigo, conmigo en la noche Y te quedas callada, sin ningún reloche Eso te quiero, por eso te adoro Esa es mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de tus días Y llévame besos y caricias tus días Me abrazo tu pecho, me vuelvo contigo Hoy sueño despierto, tú no estás conmigo Solo está mi aguanta Yo te miro, callado y ostente Y su silencio, como tanta gente Quisiera invitarte, que no hay más contigo Aunque estoy vivo, como eres para amarte Pero todo pasa, ya los sufrimientos Como las palabras se llaman, que no entiendo Regreso, borracho de tus días Te lleno de besos y caricias tus días Pero esta dormida, inconsciente, caricias Yo te miro, callado y ostente Y su silencio, como tú no estás conmigo Solo está mi aguanta Yo te pienso, te siento, y solo está mi aguanta Yo te pienso, te siento, y solo está mi aguanta Yo te pienso, te siento, y solo está mi aguanta Yo te pienso, te siento, y solo está mi aguanta Yo te pienso, te siento, y solo está mi aguanta Yo te miro, callado y ostente Yo te lleno súper mil этом Yo te llenoé Yo te llenoé Yo te quiero Yo te llenoé Yo te llenoé Yo te llenoé Yo te llenoé ¡Gracias! 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 El aplauso que es hoy Le tengo una sorpresa Tengo una deuda con el y no hay una silla para alguien se quiere sentar acá ¿Wait? que tu quiero OK, aquí, aquí estoy ¡No, no se va! ¡No se va! ¡Seguridad! ¡Que no se vaya! de tu que eres Seguridad, tengo una deuda contigo, ok, muchachos, por favor, cuando quieras. No te olvides, vamos a pasar tanto tiempo, desde el día que, que te fuiste de mi vida y no supe entender. No sé si no es mi culpa, que cosas tristes de yo, solo quisiera decirte cuánto te entre yo. Mi vida ya me al final, desde que no estás, solo vivo desde tu cuerpo y en la soledad. No te olvides de volver a enamorarme, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. No te olvides de volver a enamorarme, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. No te olvides de volver a enamorarme, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. No te olvides de volver a enamorarme, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. No te olvides de volver a enamorarme, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. No me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor, yo solo me recuerdo en tu piel, tu ganas de hacer el amor con alguien. Tengo ganas de las propias tengo ganas Ando te enrique en mi corazón En mi cuerpo, pero no viendo de generos Tengo ganas de las propias tengo ganas ¿Por qué ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias!